Música 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 ¡Vamos! 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 Morena, si tú te estoy haciendo daño, estoy matándote en la teta. Ay, Morena, lo que estoy recalbrando, ese recuerdo que no deja, como de casa en mi corazón. No puedo olvidarla, el cuerpo grito ¡Vamos! No puedo olvidarla, el cuerpo me contó. ¡Ay, Morena! ¡Vamos! 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 de esta princesa machaquera Sonido Paxer, mi compadre Sonido Terki A toda la gente que nos apaga Ya presentes Ya ven 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 A toda la gente que nos apaga Chiquitos, caracolas Amigos, megacones Quiero hacer la guerra Para todas las boleritas preciosas Para mi cachabón Para mis tres amores son presentes ¡Ale! En la открыta Que nos asuntos De la printer ¿Gracias? Noticias Para todas las boleras Que nos asuntos Cuando les dijeran Que nos asuntos Sonido No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Ahí No puedo olvidar, no puedo olvidar 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 La gente de Putra, la gente de Guineo. La gente de Chimeno, la gente de Boletos. La gente de Sera. La gente de Sera. La gente de Sera. En Camila, Mr. Felipe Madras. Son...